34. Atardecer del primer día vas a entablirlo y marcharte. Chun-Li le preguntó a Naruto con una ceja levantada mientras se sentaba en el suelo mientras se agregaba dicho apéndice médico temporal a la muñeca lesionada de Naruto. Esa cosa se hinchó como un globo justo en la articulación y todavía vas a pelear conmigo? Uh! Dijo Naruto, encogiéndose cuando las vendas se envolvieron firmemente alrededor de su muñeca y mano. Por más gruesas que estuvieran, no estaría moviendo esa cosa e incluso si Kami no la hubiera partido como una ramita hace 15 minutos, no necesito esta mano para pelear. Si, porque no era como si el 70% de su ofensiva más efectiva requiriera que tuviera ambas manos para trabajar o algo así. Si Naruto fuera completamente honesto consigo mismo, que dentro de su cabeza estaba gritándose a sí mismo que estaba jodido, admitiría abiertamente que su capacidad para luchar se había visto significativamente obstaculizada hace unos 20 minutos por un semi, muñeca inconsciente. Admitir esto para sí mismo era una cosa. Dejar que su próximo oponente lo viera sudar demasiado por su circunstancia actual era algo completamente diferente. No pasó mucho tiempo cuando el médico presente terminó de aplicar la célula temporal en la muñeca de Naruto. Se levantó de donde había estado arrodillado y dejó que Naruto se pusiera de pie mientras el joven intentaba moverse alrededor de su brazo izquierdo para asegurarse de que estuviera colocado correctamente, estoy seguro de que sabes que esto no es ningún tipo de sustituto para cirugía y un yeso, así que si vas a pelear, todo lo que puedo hacer es aconsejarte que no lo hagas. No puedes doblar la muñeca y ni siquiera puedes cerrar el puño con esa mano. Y de hecho no pudo. Naruto simplemente se quedó inexpresivo ante su inútil mano izquierda, pero asintió con la cabeza al médico de todos modos. Ya lo tengo. Muchas gracias por la ayuda. El médico en la escena reconoció el agradecimiento de Naruto y comenzó a salir del patio para dejar que los luchadores recorrieran el lugar. Ahora tenía que enfrentar la mirada reprensiva de Chun-Li, quien probablemente iba a decirle algo sobre no luchar por su propia seguridad y sobre cómo no iba a lograr que ella se lo tomara con calma debido a su lesión. Algo así. Si peleas conmigo probablemente saldrás mucho más herido que ahora. Realmente creo que deberías considerar retirarte del torneo. Ver. Justo en el clavo. Mira, probablemente tengas razón. Dijo Naruto, todavía mirando su mano como si pudiera hacer que sanara en los próximos 30 segundos, vas a patearme el trasero por todos lados. Pero recuerda lo que dije antes, acerca de que no podía preguntar. ¿Kan para hacer algo que yo no haría? Sí, no huyó de cosas como esta. Idiota testarudo. Bueno, Chun-Li pensó que tendría que acostumbrarse a la idea de patear a un adolescente lisiado, porque eso era lo que se le presentaba en ese momento. Si no podía convencerlo de que retrocediera, especialmente después del esfuerzo que hizo Kami, simplemente tendría que vencerlo aquí para evitar que se lastimara aún más en un enfrentamiento con Sagat. ¿Estás tan decidido a tomar la decisión? ¿Quieres que puedas luchar contra Sagat en el próximo asalto para recuperarlo? No. Dijo Naruto, y aunque su voz confirmó su afirmación, sus ojos no lo hicieron. Esa era la única razón por la que era un mal mentiroso. Mirándolo a los ojos alguien podría encontrar la respuesta a cualquier pregunta que quisiera hacerle. Ahora comencemos con esto. Lo que quisiera. Era un niño grande y podía tomar sus propias decisiones. En lugar de una postura de Taiki, Chun-Li adoptó una postura más física y directa. Uno que Naruto no la había visto tomar antes cuando la vio pelear. Después de la última vez que lo hicimos, me di cuenta de que necesitaba golpear a personas como tú, que eran rápidas y duras, con más volumen de golpes para lastimarte. Así que empecé a trabajar en el entrenamiento de mi Kenpo Chino en Hoi. Dijo con una sonrisa. Oh chico. Resignándose a su destino de combate, Naruto se mantuvo en su posición de lucha hasta que se dio cuenta de que estaba liderando en el lado equivocado. Su izquierda era el lado que miraba a Chun-Li, lo que significaba que su mano rota sería el golpe de prueba y la primera línea de defensa contra cualquier cosa que ella hiciera. Realmente no es la mejor idea. Con una mirada avergonzada en su rostro, cambió a zurdo, liderando con la derecha. Kami odiaba liderar con la derecha. Esa era su mano para hacer Eno, maldita sea. Después de un pequeño retraso por algunos problemas médicos, es hora de comenzar el segundo partido de la ronda de cuartos de final. Naruto Uzumaki vs. Chun-Li, pelea. ¿Estás listo para esto? Mírame, Naruto. El primer movimiento de Chun-Li fue atacar a Naruto en un ataque frontal. Después de que se calmó para prepararse para defender o esquivar cualquier cosa que ella intentara, se encontró no preparado para su primer movimiento real. Justo fuera del alcance de ataque, Chun-Li giró sobre la cabeza de Naruto tan rápido como un látigo, manteniéndose tan bajo en su movimiento que cuando estaba completamente boca abajo su flequillo rozó las puntas superiores del cabello de Naruto. Todo destinado a no desperdiciar espacio cuando niveló a Naruto con una patada voladora antes de que pudiera girarse para reaccionar. Naruto cayó al suelo y se giró para protegerse de aterrizar en su mano herida y rápidamente se apartó del camino del siguiente movimiento de Chun-Li, a Zansu, patada suprema de la montaña. Con un solo salto mortal repentino en el aire, Chun-Li lanzó una patada con hacha destinada a partir a Naruto en dos, pero falló y abrió un surco con la forma de su pierna en el suelo a través del ladrillo, je, je, ese hermano pequeño tan cercano. Será mejor que tengas cuidado. Sin pasar más tiempo en el suelo del necesario, Naruto se levantó y se quitó el polvo de la ropa antes de estar listo. Muy bien, ahora era su turno, hermanito, ¿eh? Bueno, ¿cómo me llamarás cuando hermanito te patee el trasero? La misma cosa. Dijo Chun-Li, notando lo diferente que fue la pelea desde la primera vez que se enfrentaron. No la estaba atacando abiertamente como lo había hecho entonces. Parecía estar esperando, sin luchar tan arriesgadamente como parecía querer. Fue por su mano. La forma en que peleaba era realmente con sus manos y piernas, con sus habilidades especiales como complementos para poner nervioso y despistar a sus oponentes mientras esperaba una oportunidad para golpear a un enemigo hasta llevarlo al olvido. Pero sin sus manos no podría hacer eso. De hecho, nunca lo había visto lanzar Spitfires o hacer clones sin usar sus manos para hacer esos pequeños y divertidos signos primero. La sonrisa de la poderosa mujer era absolutamente depredadora en ese momento. Su estrategia original que había desarrollado para usar cuando luchaba contra Naruto era mantener la distancia porque tenía miedo de estar rodeada por todos lados, pero ahora que parecía haber explicado cómo funcionaban los poderes de Naruto, no tenía que preocuparse por eso. Si estaba en lo cierto en su suposición. Por la expresión de su rostro, Naruto estaba seguro de que nada bueno se le avecinaba. Esa no era una sonrisa que prometiera cosas buenas para él. Y de hecho no fue así, Kikoken, golpe de energía espiritual. Chun-Li le disparó su pequeño tiro amarillo que estaba rodeado por un tenue caparazón azul. Naruto se alejó de un salto y vio cómo se quedaba sin fuerza, pero sólo tenía la intención de evitar que detuviera por completo su avance. Chun-Li había corrido hacia él y después de que el Kikoken desapareció, se deslizó hacia él. Naruto trató de cronometrarla y pisotearla cuando estuvo lo suficientemente cerca, pero ella se detuvo en seco y pasó a apoyarse en una mano para balancear sus piernas hacia él en una patada a su cuerpo. Naruto pudo bloquear con su brazo bueno y tuvo que maldecir su falta de un segundo para tomar represalias. Quizás debería haberle pedido al médico que le atara los dedos con el índice y el medio extendidos para al menos poder extraer los clones. Al diablo con la salud y la seguridad. No fueron sus dedos los que estaban rotos, sino su muñeca. Desafortunadamente, esto último significaba que no podía trabajar con lo primero. Con un giro de su cuerpo, Chun-Li giró su cuerpo directamente boca abajo y giró como un helicóptero con las piernas extendidas, Kaiten Tekikaku Kyakusuu, patada giratoria del pájaro. Las patadas fueron lo suficientemente altas sobre el agachado Naruto que ella podría haberle arrancado el cuero cabelludo si esas hermosas piernas fueran cuchillas. Si Naruto fuera un poco más alto, podrían haber atrapado su cabeza en el aire como una bola voladora. No obstante, una forma bastante rudimentaria de responder todavía funcionó, y Naruto básicamente la empujó y la tiró al suelo. A veces lo simple era lo mejor, porque aterrizaba casi directamente sobre su cabeza y ahora era la persona que estaba sobre su espalda. Después de su escalofrío de dolor, ambos realmente se miraron a los ojos por una fracción de segundo y de alguna manera se sincronizaron. Naruto rápidamente se lanzó para rodar hacia un lado fuera de su posición agachada cuando el cuerpo de Chun-Li aparentemente reapareció de entre los muertos e intentó un barrido circular completo al despertar. Después de levantarse del rollo, Naruto se lanzó hacia ella mientras ella se ponía de pie de un salto. Se lanzó a una rápida combinación de golpes y patadas de Naruto que a Chun-Li le resultó fácil bloquear y parar. La razón era que él tenía una extremidad entera para atacarla, y ella podía golpear y patear más rápido que él. Encontró un momento y colocó su pie a través del empeine de Naruto para detener su avance antes de dispararle una palma a la cara de la que él apenas se apartó. Su propio equilibrio se perdió cuando, debido a la proximidad, Naruto golpeó su hombro contra su pecho y cara para aturdirla y darle una oportunidad. Con su único brazo bueno, la agarró por el cuello y se giró antes, de golpearla por encima del hombro con fuerza contra el suelo. ¿Qué tan impresionante fue eso? Incluso con sólo una buena mano disponible para él, el joven Naruto domina a su oponente con autoridad. Era necesario darle las gracias a Karin por obligarlo a aprender un poco de lucha formal que ella había incorporado a su estilo personal. Todavía pensaba que era sólo una excusa para que ella usara tres horas para enseñarle cómo tocar su cuerpo, pero aquí funcionó como un gran éxito. ¿Qué? Chun-Li pensó para sí misma mientras se alejaba del sitio donde Naruto la llevó al suelo antes de que pudiera intentar someterla como lo hizo con Feilón en la primera ronda. ¿Desde cuándo Naruto usa técnicas reales de artes marciales? Primero, en la primera ronda, utilizó un movimiento que era decididamente una maniobra de Muay Thai contra Feilón, y aquí sacó una técnica aleatoria de Judo. Por lo general, pelea como un luchador ágil. Así fue como ella le había pateado el trasero por la mitad del puerto Victoria cuando se conocieron y pensó que era un criminal. Al principio, hasta que cambió el sitio de su batalla, no tenía espacio para un uso decente de los clones y no era lo suficientemente rápido por sí mismo como para que su estilo de combate la tomara por sorpresa. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro ante una repentina revelación. Naruto nunca luchó dos veces de la misma manera contra un solo enemigo. No es que fuera un libro de texto de movimientos de estilos de todo el mundo. En realidad, todo lo contrario. Apenas conocía ninguna técnica formal real, pero era lo suficientemente diestro como para usar su cuerpo de cualquier manera que considerara adecuada para la situación, y era muy impresionable cuando se trataba de formas de pelear y usar ciertos métodos de ataque. En otras palabras, si veía algo interesante que pensaba que podía hacer, quería aprender sobre ello. Nunca te presentaría el asalto más técnico y pulido. Nunca demostraría ser un libro de texto sobre habilidad de lucha, pero la enorme versatilidad de lo que podía hacer era potencialmente asombrosa. Era un experto en muchos oficios y un maestro en ninguno en particular. Nada mal. Dijo Chun-Li, quitándose el polvo mientras se ponía de pie. Se alegró de tener otro vestido similar para usar mañana porque después de dos peleas en un día este quedó completamente arruinado, pero eso fue solo el primer asalto. Esta vez Naruto tomó la iniciativa y se convirtió en el agresor, ya que sintió que se había adaptado lo suficientemente bien para luchar con el uso de una sola mano. Sentarse y esperar oportunidades no era su estilo. Preferiría crearlos. La multitud rugió en aprobación de un combate cuerpo a cuerpo más rápido, pero una vez más, a Chun-Li le resultó más fácil seguir sus movimientos al faltarle una de sus armas en la mano. Sincronizándolo perfectamente, entrelazó sus manos alrededor de su brazo de golpe y lo golpeó varias veces en el pecho con golpes de palmas separados que atrofiaban el corazón. Es difícil cambiar tus instintos en medio de una pelea, ¿verdad? ¿Basura hablándole mientras le patea la cola? Oh, eso fue tan innecesario. Derribar a un enemigo era el sello distintivo del ataque de Naruto y lo había sido en cada batalla que había librado. Por supuesto, en todas esas batallas él siempre había tenido ambas manos disponibles también. Si bien el ataque poco ortodoxo en constante evolución del que se jactaba Naruto la había tomado por sorpresa, después de tomarse el tiempo para reflexionar sobre qué lo hacía tan efectivo y el hecho de que no tenía acceso a las mejores cosas que lo hacían especial, tomó lejos la mayor parte del respeto saludable, ver miedo, por lo que podría hacer si se le diera la oportunidad. Sin respetar lo que él podía hacer para lastimarla, no había nada que le impidiera convertirlo en una pesada bolsa con piernas. Un intento de comenzar a defenderse de Naruto resultó en que Chun-Li le golpeara el brazo bueno y lo golpeara con fuertes golpes estilo Kenpo que sacudieron su cuerpo con cada uno que aterrizaba, deja o seguiré golpeándote. Exigió Chun-Li, evitando cualquier intento de Naruto de tomar represalias antes de hacerlo pagar una vez más con aún más golpes, ya sé cómo manejarte, y eso fue incluso antes de que te arruinaras la mano. ¿Sabes cómo manejarme? Pensó Naruto para sí mismo. No lo expresó en voz alta porque su atención se centraba en tratar de evitar o al menos disminuir el impacto de los rápidos golpes de Kenpo de Chun-Li. Tenía que admitir que se daba cuenta de que ella había estado entrenando duro para aprender una manera de pelear sin un uso dominante de sus piernas para sacarla de su posición. No existe ningún maldito plano sobre cómo vencerme. Mientras seguía lanzando sus golpes con mayor frecuencia, Naruto pudo detectar un golpe telegrafiado de Chun-Li, pero bloquear con su brazo bueno solo le impediría responder rápidamente, haciéndolo perder su oportunidad. Tuvo que usar la cabeza. Literalmente. El puño de Chun-Li golpeó la placa de metal de la diadema de Naruto sin causar daño ya que intencionalmente había movido su frente en el camino de su golpe. Fue una táctica que funcionó ya que le dio al cuerpo de Naruto un rango completo de movimiento para confundirla, y lo contraatacó, levantando su pierna hacia arriba en una patada alta que sacudió su barbilla directamente hacia arriba y la hizo mirar hacia arriba. Cielo. Bajando la cabeza por la patada, vio que en la mano buena de Naruto, mientras tenía la pierna levantada, se había estado concentrando en crear un Rasengan y empujó hacia adelante con él mientras dejaba caer la pierna de la patada anterior. Ella dio un paso atrás para evitarlo y contraatacar, pero fue simplemente una finta. Naruto dejó que la esfera azul de chakra se desvaneciera y se extendió demasiado a propósito. En tiempo real, después de cometer un error en el calor del momento, hay un cierto tipo de sentimiento que inunda a una persona en la fracción de segundo entre el momento en que inmediatamente se da cuenta de que había cometido un error y el momento en que sufre las consecuencias de ello. Su error. El tiempo parece ralentizarse y mil pensamientos pasan por tu cabeza. Por el bien de Chun-Li, solo prestaremos atención a cinco etapas de aceptación que le sobrevinieron durante este lapso de tiempo. Negación. De ninguna manera. No lo interpreté mal. Se sobrepasó, prepárate para tocar a ese mocoso. Está lo suficientemente cerca para el Kikosou, así que comienza a desarrollar tu ki y muéstrale un ataque real y da. No puedo creer que haya dejado caer esa patada. Me volví demasiado entusiasta con mis combinaciones. Maldita sea. Pequeño bastardo estúpido y tramposo. Apuesto a que piensa que es genial. Negociación. Está bien, con un brazo no tiene la fuerza para noquearme realmente. Ni siquiera puede usar ninguno de sus ataques ninjutsu aparte del que acaba de oler. Aceptaré su golpe, me levantaré y seguiré pateándole el trasero. Depresión. Hombre, lo arruiné. ¿Estoy realmente a merced de un niño dependiendo de su próximo movimiento? Aceptación. Bien. Muéstrame lo que tienes Naruto. Pero será mejor que hagas que valga la pena. No me dejes de tener tu siguiente movimiento o terminarás el Rasengan superado por Naruto no fue un error. Fue totalmente intencionado. Si bien era un desperdicio de chakra, no se le ocurría nada lo suficientemente peligroso como para hacer que Chun-Li entrara en pánico y saliera de su propio rango de golpes. Su mano Rasengan se extendió lo suficiente hacia adelante como para tocar el suelo, en cuyo momento avanzó con una patada con rueda que la perforó justo en el área del hombro barra cuello. Dejó escapar un grito ahogado y rápidamente se dio cuenta de que, afortunadamente, su brazo derecho no estaba dislocado e inútil, ni Naruto le había aplastado la clavícula. La suerte le había ahorrado al menos eso. XXX hombre, no puedo creer que esté aguantando y que lo esté haciendo también. Dijo Ken, con los ojos fijos en la batalla de abajo, pero claro, cuando peleamos contra él, recuerdo que sus manos estaban ocupadas mucho con esas cosas del lenguaje de señas que hace para usar sus movimientos especiales. Naruto usó sus manos principalmente para bloquear a menos que estuviera seguro de que el golpe que lanzó aterrizaría. Asintiendo, Ryu tuvo que estar de acuerdo. Ha protegido su lado izquierdo como si su vida dependiera de ello. Ningún golpe que Chun-Li asestó durante toda la pelea hizo contacto con su brazo izquierdo, incluso cuando tuvo que sostenerlo detrás de su espalda para hacerlo, parece que ella no puede asestar nada para aprovechar su lesión, y es no es por falta de intentos. Naruto simplemente no la deja hacerlo. Así que se estaba dejando golpear antes porque su lado derecho podía soportarlo en lugar de hacia donde ella realmente apuntaba. Ryu había luchado contra Naruto y lo había atacado antes. No había manera de que su defensa fuera tan deficiente como había demostrado cuando Chun-Li había estado en el asalto. Sabía cómo protegerse mejor que eso. Ese fue un cambio de estilo que a Ken no le gustó mucho. Entonces, debido a que está herido, se permite ser lastimado por todas partes, solo para no lesionarse más en el lado lesionado por tratar de defenderse adecuadamente. Más o menos. Ryu dijo, entre cerrando los ojos ante la escena, ella va a intentar acabar con él ahora. Él no puede engañarla para que falle y ella será más astuta de ahora en adelante. Ella sabe que la última secuencia debería haber puesto fin. A la pelea. Solo la pura suerte la mantuvo en ella. XXX en su cabeza, Naruto maldijo mentalmente al ver a Chun-Li sacudiendo su brazo derecho y mostrando que estaba mayormente bien, tienen que ser esas mangas abullonadas que tiene. No hay forma de que la patada que le di no rompa una pila de ladrillos. De ninguna manera miró su propia mano derecha y formó otro rasengan en ella, pero cuando miró hacia arriba vio a Chun-Li lanzar sus brazos hacia adelante en un doble golpe con la palma, solo desde la distancia. Kikoken, golpe de energía espiritual. Su pequeño y rápido disparo de Ki voló hacia Naruto y él tuvo que evitar el daño golpeando su rasengan contra él. Siguió una explosión que cubrió su cuerpo, pero no fue ni la mitad de fuerte que un Adoken, ni siquiera de Sakura. Así, cuando el humo se disipó, lo único que sucedió fueron las quemaduras que cubrían su brazo. Y cargó. Chun-Li no esperaba que el proyectil lastimara realmente a Naruto y no había puesto mucho esfuerzo en ello más que hacerlo lo suficientemente rápido para alcanzarlo. En lugar de eso, intentó una forma indirecta de acercarse, eligiendo saltar hacia una gran estatua cercana cerca de la cual habían estado peleando. Naruto había estado persiguiéndola con su rasengan y lo estrelló contra la estatua para destruirla por completo. En una rápida demostración de agilidad, Chun-Li simplemente se despegó de la estatua ligeramente antes de que Naruto lograra convertirla en escombros y terminara aterrizando directamente detrás de él con un brillo en sus ojos, Kikosou, explosión de energía espiritual. Incluso antes de aterrizar, había estado formando una bola crepitante de ki azul entre sus palmas. Como el centro de su Kikoken habitual, solo que de color azul y aparentemente más estable. En el momento en que aterrizó, extendió sus manos hacia adelante y la pelota en sus manos se expandió con un torrente de poder que explotó, causando que cuadriplicara su tamaño, tanto es así que un orbe de contorno azul rodeó y resonó en todo su cuerpo. Incluso esa parte fue lo suficientemente intensa como para arrancar segmentos de ladrillo del suelo alrededor de su cuerpo. Y Naruto era su objetivo. Sin embargo, el objetivo no estaba muy interesado en ser simplemente un objetivo para una técnica de remate. Y ese objetivo era Naruto, quien instantáneamente empujó una mano llena de Rasengan directamente al suelo y la dejó explotar en lugar de impulsarse, ayudándolo en un salto que lo lanzó al aire como un cohete. De hecho, peligrosamente drogado. O, fue una mala idea. Al menos, lo alejó de la muerte azul a manos de la técnica de ki definitiva de Chun Li, pero el aterrizaje iba a ser el nuevo problema que se le presentaría a su salud. Dos segundos de tiempo en suspensión después de que su ascenso de tres segundos alcanzara su punto máximo. Eso fue cinco segundos antes de que comenzara su caída al suelo, y tiempo suficiente para que Chun Li se quedara sin fuerza con el Kikoshou. Cuando los últimos restos de ki salieron del cuerpo de Chun Li, ella se desplomó hacia adelante en una muestra momentánea de debilidad antes de intentar recuperarse rápidamente. No fue su culpa. La gran cantidad de energía que requirió ese ataque la agotó miserablemente, de ahí que se abstuviera de usarla en el primer asalto contra Balrock. No era necesario garantizar un acabado como estaba aquí. Pero había fallado y ahora estaba agotada. No, le quedaba una oportunidad. Estaba atrapado en el aire y, a diferencia de la última vez que pelearon, no podía bombardearla con ataques a distancia. Mira y termina con esto. Él caerá directamente en tu regazo. A menos que haya aprendido a volar, no tiene otra opción. En medio de su caída, Naruto se colocó en picado, un giro de seguridad. Ese fue un movimiento acrobático de muy alto nivel. Se utiliza durante caídas peligrosas en una trayectoria hacia adelante para intentar espaciar el área de impacto del aterrizaje, si no evitarlo por completo. Con una agruga añadida. En el momento en que la cabeza y los hombros de Naruto se tocaron para comenzar a rodar, ya estaba hecho una bola. El contraataque de Chun-Li ya estaba arruinado por su posición, pero ciertamente no esperaba recibir una doble patada en la cara antes de que Naruto terminara su primer giro. Los peores golpes son los que nunca ves venir, y después de ver las suelas de las sandalias de Naruto, Chun-Li no vio nada más. Gracias Blanca por la idea rodante. Aunque casi le rompe el maldito cuello. Sabiendo que su golpe aterrizó al ras, el giro de Naruto se completó con él acostado de espaldas y mirando al cielo hasta que escuchó el sonido de un cuerpo inerte golpeando el suelo en un montón. En ese momento parpadeó con cansancio antes de sentarse y mirar el cuerpo inmóvil de Chun-Li situado a 6 metros de él, hemos terminado, ¿One-chan? No obtuvo respuesta y lo tomó como un sí. Con una mirada a la pantalla grande, Naruto frunció el ceño y puso los ojos en blanco al verlo condenadamente andrajoso que se veía gracias a los esfuerzos de Chun-Li y Fei-Long. Gracias a Kami esta fue su última pelea hasta mañana. El ganador por knockout es Naruto Uzumaki. Pasará al segundo día y a las semifinales para enfrentarse a Sagat a continuación. ¿Qué día? XXX estúpido. Se dijo Sasuke desde su asiento donde había estado viendo el partido en paz. A pesar de sus palabras, tenía una sonrisa en su rostro. Deje que Naruto encuentre una manera de ganar una pelea contra alguien como Chun-Li con acceso a un solo jutsu. No deberías referirte a tu amigo como tal. Sasuke casi saltó de su piel ante el sonido de la voz tranquila pero poderosa que venía directamente detrás de él. Sentado en el techo del edificio de espera del competidor, más arriba, cerca de la cima, estaba Dalsim en una posición meditativa. ¿Cómo diablos esta persona se le acercó sigilosamente? Había asesinos entrenados profesionalmente que no podían hacerle tal cosa. Pero mientras pensaba en ello, Sasuke se dio cuenta de por qué. No podía sentir ningún obstáculo en las emociones de Dalsim. No había emoción, ira, orgullo ni sed de sangre por la próxima batalla que iban a tener. Nada que fuera con aquellos que estaban a punto de ser enemigos. ¿Quién se supone que es esta persona? Sasuke pensó para sí mismo antes de corregir sus rasgos. Naruto no es mi amigo. Solía ser mi compañero de clase y de equipo hace mucho tiempo. Los amigos no son realmente lo mío. No hay necesidad de mentir muchacho. Dalsim dijo, sonando seguro pero no necesariamente acusador en su forma de hablar. Puedo sentirlo. No desprecias a la gente tanto como intentas que parezca que lo haces. En realidad, le tienes bastante cariño a más de unos pocos de ellos. ¿Qué era esto? Lo último que Sasuke necesitaba o quería era que su oponente se metiera en su cabeza incluso antes de pelear, vete, gruñó Sasuke. Y sin perder un momento más, Dalsim desapareció ante sus ojos mediante teletransportación. Y eso le hizo pensar a Sasuke. Hm, en realidad, tal vez este hombre pueda ser útil para mí. Pensó en voz alta después de que Dalsim se hubo ido. Todavía tenía que patearle el trasero primero. Con eso, Sasuke saltó del techo cuando vio a Naruto entrando al mismo edificio en el que estaba sentado. Todavía tenía tiempo para matar antes de su partido de cuartos de final contra Dalsim, y ya había visto pelear a Ryu y Ken. Ellos eran los siguientes, así que necesitaba prepararse de todos modos. XXX, edificio Fighter Standby, Medic By, después de ganar su partido, Naruto tomó la iniciativa de llevar el mismo a Chun-Li al área médica. Iba en esa dirección de todos modos para poder revisar su mano de verdad ahora que había tiempo para ello. Procedió a dejar a la mujer en una de las camas vacías, estremeciéndose al tener que usar su mano izquierda para asegurarse de que la había sostenido de manera segura. Dejando a un lado el dolor, le dedicó una mirada escrutadora antes de que llegaran los médicos. Por lo que podía ver con su experiencia médica limitada, ella estaba bien. Su respiración era constante, su pulso fuerte. En realidad no pasó nada, simplemente la dejó inconsciente. No es gran cosa verdad. Los golpes en la cabeza no fueron tan graves. Los tomó todo el tiempo y le salió muy bien. Sí, vas a estar bien, dijo Naruto antes de reírse levemente, Onee-chan. Todavía no puedo creer que me hayas llamado hermano pequeño para despistarme. Pelizcando la mejilla del luchador mayor como todos parecían hacer siempre para burlarse de él, se echó hacia atrás cuando la vio fruncir el ceño y la escuchó grunirle en su estado inconsciente, está bien, hablaré contigo más tarde. Los médicos llegaron en ese momento para comenzar a ayudar al nativo de Hong Kong caído y básicamente apartaron a Naruto del camino para que no dificultara las cosas en su trabajo y no tuvo ningún problema con eso. De todos modos, sabía toda la mierda sobre el conocimiento médico real. Y hablando de pacientes actuales, Kami todavía parecía estar tumbada en su cama. Su rostro parecía un poco inestable en su estado de reposo, pero había sido bastante maltratada en la derrota contra Sagat. Aunque ella era una chica dura. Se levantaría y volvería a su estado normal en poco tiempo. La dulce cosita podría haberle roto la muñeca como si fuera un par de palillos, pero ella no lo decía en serio y él lo sabía. Kami probablemente ni siquiera se dio cuenta de que lo hizo. ¿Entonces mano rota, eh? Naruto ya sabía que Sasuke había estado allí. No creía que al bastardo le importara. Ve, probablemente todavía no lo hizo, sabes que si no arreglas eso, mañana te destrozarás. Pero claro, siempre tuviste una curación increíblemente rápida. Excepto cuando Akuma les entregó el trasero a ambos, pero eso fue solo una derrota total. Esa era una situación completamente diferente. En lugar de responder con confianza, Naruto simplemente miró su mano y la andrajosa cérula que la adornaba. Aún así se curó tan rápido que los científicos médicos lo habrían llamado una maravilla, pero la potencia de su capacidad de recuperación aún estaba atrofiada. Maldita sea, ¿dónde estaba Dalsim? Ya estaba listo para solucionar el problema. Uf, perder la forma por eso no resolvería nada, y estaba en medio de una conversación. Estaré bien. Todavía tienes un partido que ganar, así que no quiero escuchar eso de ti. Si derrotaba a Dalsim, Sasuke tendría que pelear contra Kenor Yu a continuación, así que tampoco lo tendría fácil si avanzaba, ¿qué quieres? Sasuke se burló y casi levantó la nariz ante la perspectiva, ¿qué te hace pensar que quiero algo de ti? Aparte del hecho de que fue directamente hacia él, me estoy preparando para mi último partido de hoy. Se dio cuenta de que su sutil insulto barra desaire no consiguió que Naruto se levantara como esperaba y notó que el par de mujeres estaban acostadas en la cama, ¿cómo están? Él había sido la razón principal por la que uno había terminado así, y vivía con el otro en casa, por lo que la preocupación era claramente comprensible. Bien. Solo necesitan descansar ahora mismo. Naruto hizo un gesto con la cabeza para que los dos salieran de la habitación y las chicas tuvieran algo de paz y tranquilidad, llevemos esto a otro lado. Agarró momentáneamente la mano de Kami y le acarició el dorso con el pulgar antes de dejarla en paz y seguir su camino. Sasuke notó esto, pero no dijo nada al respecto mientras caminaba con Naruto más adelante en el pasillo para pedir ayuda con su mano izquierda. Era necesario localizar a algunos médicos en espera para que alguien lo ayudara. Vamos, con tu suerte, si no revisas esa cosa, las cosas comenzarán a caerse. XXX, en otro lugar del Templo de Artes Marciales, al igual que los servicios médicos, los monjes del templo proporcionaron alojamiento a los competidores del torneo, y dado que varios de ellos se habían marchado después de sus derrotas en la primera ronda, fue mucho más fácil acomodar a los luchadores restantes. Con su condición de héroe nacional, por supuesto, le habían dado a Sagat la mejor habitación que podían brindarle con sus humildes comodidades, pero aún así era un lugar bastante agradable para quedarse. Era mucho más de lo que Sagat necesitaba, que era sólo un lugar para descansar y meditar tranquilamente para prepararse para el mañana. Sólo quería que lo dejaran solo y aislado hasta que llegara el momento de superar su último obstáculo mañana antes de enfrentarse a Ryu en la ronda final. Sin embargo, esa no parecía ser una opción ya que podía sentir una presencia intencionalmente poderosa afuera de su puerta. Para alguien que no quería ser encontrado aparentemente por todos los demás participantes en la competencia, ciertamente molestaba a Sagat con bastante frecuencia. ¿Qué quieres bisonte? Dijo Sagat en un tono de voz poco divertido. Había soportado hasta atarse de ese hombre por un día, eso era seguro. Me tomaré este tiempo para mí hasta mis partidos de mañana. Sólo quería hacerte saber que Ryu está a punto de tener su pelea. Podía ver la sonrisa viscosa en el rostro del dictador e incluso desde detrás de la puerta de su habitación, como si siempre tuviera unas bajo la manga para mantener la ventaja, pensé que eso sería algo que querías ver. No hay necesidad. Sagat dijo, desdeñoso de todo el asunto. El único momento en que necesito verlo es cuando finalmente nos encontremos en la pelea final. Hasta entonces, todo lo demás es un precursor. No es que Bison pudiera verlo, pero luego gruñó enojado. Bison, si haces algo para evitar que entre en nuestra batalla destinada a menos de su mejor nivel absoluto. Nunca interferiría con la integridad de mi torneo. Por supuesto que no lo haría. Porque una vez que lo hiciera, la gente sabría que él realmente estaba allí y todas las apuestas estarían canceladas. No habría más canciones y bailes esperándolo. Pero cualquiera que fuera capaz de hacerlo iría por su yugular sin demora. Varias personas en el torneo querían su cabeza en una pica, y más de unos pocos eran del tipo matar en la apertura más cercana. Bien. Sagat dijo, independientemente de lo mucho que desconfiaba de su jefe. Porque en el momento en que las cosas se desvían de los términos acordados, no me importa lo que tengas sobre mí o lo que intentes reprocharme. Tendrás que intentar matar. Yo, porque esta pelea con Ryu es algo en lo que arriesgaría mi vida de todos modos. Hazlo a tu manera entonces. Bison dijo mientras salía de detrás de la puerta, de regreso a donde se refugiaba hasta que sintió necesario insertarse en el asunto, buena suerte. Sagat simplemente volvió a su reflexión interior, tratando de preparar su mente para las pruebas del mañana. La suerte es para los perdedores, xxx, patio del templo, Ken contra Ryu, parados uno frente al otro con su atuendo gisimilar, Ken y Ryu se miraron el uno al otro con diferentes miradas en sus rostros. La expresión confiada, estoica y bien preparada de Ryu mientras parecía estar evaluando a su mejor amigo, y la mirada de Ken de bulliciosa seguridad y entusiasmo por poder competir entre sí. Tenían algunos actos difíciles que seguir, pero en este momento no se trataba de qué tan buena sería la pelea. No, solo querían derrotar al otro. Era tan simple como eso. ¿Listo? Preguntó Ken, moviendo su cabello rubio sobre su hombro casualmente, sonriéndole a su compañero de entrenamiento de la infancia, no creas que toda esa basura de campeón defensor signifique algo para mí. Será mejor que vengas a mí para ganar, hermano. No te preocupes por mí, cumpliré mi parte. Ryu respondió, adoptando su postura de lucha compartida que Ken reflejó. Obtendrás nada menos que el 100% en este combate. No había necesidad de que se inclinara ante Ken como iguales. En lo que a ellos respectaba, eso no se dijo. Habían hecho cosas como esta cientos de veces antes. Simplemente no frente a una audiencia y hasta un final definitivo. El tercer partido de los cuartos de final presenta al campeón estadounidense Ken Masters contra el campeón defensor del torneo, Ryu. Lucha. El primero en hacer un movimiento fue Ken, quien se lanzó hacia adelante en un borrón antes de detenerse justo fuera del alcance de ataque. Sin embargo, Ryu no mordió la cinta y Ken usó una patada frontal con la pierna cambiada para sondear las defensas de Ryu. Aparte de ser empujado hacia atrás un par de pasos, Ryu estaba en buena situación y listo para devolverle la pelea a su amigo. Comenzó a golpear con sus manos izquierda y derecha, pero Ken pudo entrar y bloquear los golpes antes de que pudieran girar y ganar poder. Agachándose, intentó patear una de las piernas de Ryu y logró hacerlo, dejándolo caer sobre una rodilla antes de golpearlo con un gancho que lo hizo tropezar hacia atrás, con la barbilla levantada en el aire con un moretón cada vez más oscuro. Ken, que parecía muy complacido, no intentó perseguirlo demasiado porque sabía que Ryu no estaba lo suficientemente aturdido como para justificar un ataque de seguimiento total. Aún así, estaba muy satisfecho con su trabajo actual, asestando el primer golpe limpio de la batalla. Apuesto que no habrá filete para ti después de hoy. Ryu bajó la barbilla con una mirada desafiante en su rostro mientras intentaba restar importancia a la solidez con la que Ken lo había golpeado. Fue realmente un gran tiro. Si Ken hubiera estado en posición de usar el Shoryuken, probablemente habría terminado la pelea, pero el bombardero rubio claramente tomó lo que pudo conseguir en esa ocasión, tú consigues uno de esos. Todo el mundo recibe uno. Conseguiré tantos como quiera. Ken dijo en voz alta mientras regresaba para luchar con su oponente una vez más. Adoken, puño de oleada. Ryu disparó una rápida ráfaga de ki azul a Ken, quien lo esquivó hacia un lado, pero eso fue según el plan. Ryu siguió el camino de su propio Adoken en su aproximación y se puso del lado de Ken en un intento de superarlo. Ken lo vio y se giró para mirarlo apropiadamente, pero sufrió un duro puño hundido profundamente en su vientre que lo levantó del suelo. Transfiriendo y encadenando la energía de ese golpe, Ryu agarró el frente del ki de Ken y la parte posterior con su otra mano antes de apretar sus gruesos músculos y lanzar un fuerte golpe contra el suelo que rompió el ladrillo. ¡Qué gran impacto! Y la lucha aún está en sus primeras etapas. Esto va a enloquecer a damas y caballeros. En el momento en que el cuerpo de Ken golpeó el suelo, la sangre que originalmente había comenzado a brotar de como Ryu lo había golpeado salió de su boca. ¡Qué movimiento tan contundente! Pensó que Ryu sería demasiado directo en su enfoque de lucha como para hacer una finta astuta con su ataque de pan y mantequilla, su adhoken. Pero cuando la mano de Ryu dejó su ki, Ken se giró sobre su espalda y atacó las piernas de Ryu para evitar que siguiera adelante. Sin embargo, Ryu no fue tonto y saltó en el aire ante el intento de llegar a su base. Ken se puso de pie ágilmente y se enfrentó a la patada de Ryu con un puñetazo contundente que envió una onda de choque al impactar. Nadie estaba lo suficientemente cerca como para sentirlo, pero las estatuas del patio sí, y algunas que aún no habían sido destruidas el día de las batallas tenían algunos pedazos desprendidos como resultado. Ambos hombres fueron empujados, Ken retrocedió por el suelo y Ryu realizó una voltereta hacia atrás de la que aterrizó a salvo. Como ya tenía las piernas debajo de él, el siguiente movimiento le perteneció a Ken mientras seguía la trayectoria de Ryu y saltaba hacia él, girando como una peonza con una pierna extendida, Tatsumaki Senpukiaku, pierna tornado torbellino. Ryu aterrizó e inmediatamente levantó los brazos para bloquear, pero era demasiada fuerza para él y las patadas giratorias lo derribaron y lo hicieron retroceder por el aire hasta que aterrizó y rodó de nuevo sobre sus pies para conocer a un Ken que avanza. Mientras estallaban en feroces combates cuerpo a cuerpo que parecían casi coreografiados por la suavidad de cada parada y esquiva, la multitud rugió en aprobación y coreó el nombre de su luchador favorito en el enfrentamiento actual. XXX, mientras tanto, edificio de reserva de cazas, Bahía América, realmente no era necesaria ninguna cirugía ya que Kami acababa de dislocarse gravemente la muñeca, pero aún necesitaban proteger esa articulación de daños mayores mientras sanaba. Sasuke se quedó quieto y sintió una especie de satisfacción morbosa al ver y escuchar al doctor colocar la muñeca de Naruto en su lugar. La expresión de su rostro tratando de no gritar también era ciertamente hilarante. Mientras colocaban una capa protectora alrededor de la mano y el antebrazo de Naruto, Sasuke decidió apaciguar su curiosidad anterior. ¿Te gusta esa chica? Esa chica Kami. No era tanto una pregunta sino una declaración. No sé. Dijo Naruto, molesto por tener que mantener todo su brazo izquierdo quieto para poder ponerle el yeso, es raro. No preguntes. No puedo decirlo, pero incluso si lo estoy, no lo necesito. Ya hay chicas que quieren tener algo que ver conmigo y yo también me preocupo por todas ellas. Realmente esperaba que en algún momento lo superaran, porque no sabía lo que quería. Si bien pudo apreciar el enfoque cauteloso ante una situación delicada, la refutación fue decididamente contundente. Elige uno y termina de una vez. Sasuke insistió poniendo los ojos en blanco, No es ciencia espacial, Tobe. Solo haz lo que quieras. No hay nada más que eso. A cambio, el adolescente Uchiha le dio una mirada furiosa a Naruto, Escucha, este no es tu tipo de cosas en las que voy a ignorarlos durante 4 años y esperar que desaparezcan. Y no es propio de ti que solo te guste uno. Chica con la que seguro quieres tener algo que ver. Dijo, dándole a Sasuke una mirada fija cuando apartó la mirada de él, Tratas a Akira, la hermana pequeña de Kazama Daigo, 10 veces mejor de lo que jamás hayas tratado a cualquier otra chica que haya tratado. Cállate o te romperé la otra mano. En respuesta a la amenaza, Naruto simplemente levantó dicha mano libre intacta de manera defensiva mientras las cosas se calmaban nuevamente. Esto llevó a Sasuke al siguiente punto. Creo que tengo una pista sobre cómo llevarnos a casa. Tal sin. Su capacidad de teletransportación tiene que ser algún tipo de espacio-tiempo. Naruto dudó un poco al escuchar a Sasuke hablar sobre regresar a su dimensión. No sabía si era el zumbido en su cabeza o no, pero pensó que era hora de ser honesto consigo mismo y también con Sasuke. Sasuke, no quiero volver. Me encanta. Aquí. Batsu tenía razón. Incluso si hubiera sido una promesa, si lo hacía sentir miserable y arruinaba su vida y la de muchos otros, no había razón para seguir buscando tal cosa. Ya lo sé, ¿recuerdas? ¿Crees que sí? Esa no fue la respuesta de Sasuke que Naruto había esperado, no quiero regresar. No hay nada para mí allí excepto una celda o la orca. Deserté de la aldea, ataqué a dos de sus shinobi en el camino. Fue, puso a cuatro más en peligro de muerte y se unió al enemigo jurado de Konoha. Cuando eras miembro del clan Uchiha hacías todo en grande, especialmente cuando se trataba de joder las cosas, en un sentido u otro. Y era bastante cierto si uno fuera realista. No era como si su conjunto de acciones fuera a inculcar mucha buena voluntad, especialmente una vez que se notó que Sasuke había elevado su sello maldito al estado en el que realmente debía usarse. Si ese es el caso, ¿por qué estás buscando un camino de regreso? Porque aunque no quiera ir a casa, necesito volver a casa, Naruto. Soy el único que puede matar a mi hermano. ¿Y si ya está muerto? Entonces no necesito regresar en absoluto. Pero no hay manera de que pueda encontrarme atrapado aquí. Alguien me dijo que debería hacer lo que quiero, lo que me hace feliz. Si vuelves a matar a tu hermano pero te quedas atrapado como un ninja desaparecido, ¿eso realmente te hará feliz? Sasuke no había sido feliz desde que tenía siete años. La idea de hacer algo por sí mismo en lugar de lo que sentía que necesitaba hacerle resultaba extraña. Estuvo a punto de comprometerse con algo así cuando estaban en el equipo 7, pero las cosas cambiaron nuevamente y lo pusieron nuevamente en el decidido camino de la venganza. La venganza no siempre es dulce. Una vez consumada nos sentimos inferiores a nuestra víctima. Vivir bien frente a tu perpetrador es la mejor venganza. Las palabras de general parecía tener un millón de pequeños proverbios en la cabeza. ¿Cómo supo el viejo asesino que las motivaciones de Sasuke para obtener fuerza habían sido la venganza, nunca lo sabría, pero había estado hablando de eso durante años. Incluso ahora hasta el día de hoy. Al final, Sasuke simplemente metió las manos en los bolsillos y se giró para dejar a Naruto solo en la habitación donde le colocaban el yeso en el brazo. Naruto no pudo seguirlo debido al trabajo diligente que implicaba cubrir su brazo con una capa protectora, Naruto, he olvidado cómo se siente ser feliz. Dijo cuando Naruto estaba lejos del alcance del oído. XXX, patio del templo, Ryu contra Ken, un puñetazo cae en la sien de Ryu y le hace girar la cabeza. Se conecta un puñetazo de represalia que le rompe la nariz a Ken en la cara. Una patada golpea una espinilla en el costado de Ryu, casi doblándolo por la mitad. La patada es atrapada y, a cambio, un gancho golpea a Ken debajo de la barbilla mientras le atrapan las piernas. Ya desequilibrado, Ken fue derribado ligeramente por el gancho antes de saltar hacia atrás y aterrizar sobre sus pies. Pero en el momento en que volvió a mirar a Ryu, vio al hombre preparando una doken. ¿Otro? Vamos amigo, tenía que ser un poco más original que eso. A ellos se les había enseñado de la misma manera. Shaku un hecho a doken, puño de oleada abrasadora. Y Ryu disparó una doken de color naranja brillante y no parecía muy amigable al tacto. Bueno, eso fue algo nuevo. Sin embargo, pensando que era solo una diferencia cosmética, Ken logró encontrar una manera de esquivarlo, pero sintió el puro calor que desprendía cuando pasó a su lado. No, eso ni siquiera se acercaba al mismo doken que ambos habían conocido. Qué diferente fue cuando se exhibió, cuando voló a lo largo de la arena y chocó con la pared protectora, explotando con fuerza al contacto y asustando a los fanáticos cercanos. Ken estaba sorprendido de que Ryu hubiera creado una doken más fuerte que el original que explotó al contacto. Peligroso de usar como era, creaba explosiones, y las explosiones eran geniales. Ambos hombres respiraban visiblemente y llevaban moletones y heridas de guerra. Si crees que un nuevo a doken es todo lo que se necesita para vencerme, estás completamente equivocado. Sin embargo, no estaría de más intentar ganar con ello. Ryu dijo con una rara sonrisa en su rostro antes de ponerse en posición para disparar otro. Ken parecía preparado para esquivarlo cuando vio el ki crecer en las manos de Ryu, pero Ryu, en lugar de disparar, el proyectil desapareció en un borrón de velocidad y tomó a Ken desprevenido con una serie de golpes desde la parte trasera a sus riñones en ambos lados. Girándose para mantener la presión alejada de su punto ciego, Ken solo sirvió para darse la vuelta mientras Ryu se movía con él y continuaba su ataque contra el torso de Ken. Ryu realmente sabía cómo Ken se movía tan bien hasta el punto de poder seguirlo de manera tan efectiva? Parecía que sí, porque eso era lo que estaba pasando. Finalmente, sus piernas cedieron y Ken tropezó unos pasos hacia adelante antes de caer de bruces al suelo debido a los golpes que había recibido su cuerpo. Como resultado, algunas toses y gotas de sangre cayeron al suelo y Ken tuvo que tener en cuenta que Ryu había estado usando sus tripas como una bolsa pesada durante un período prolongado de tiempo. Cauteloso ante la posibilidad de un repentino y resistente contraataque de Ken, Ryu se quedó atrás y adoptó una postura de enfriamiento mientras esperaba que Ken fuera considerado incapaz de continuar o se levantara del suelo. Está bien, nada de eso estuvo bien. Ken pensó para sí mismo mientras se levantaba. Bien, entonces. Lo pedí, no. Eso lo hizo. Y estaba a punto de devolvérselo a Ryu de la misma manera. Hablando de Ken, Ryu no se sorprendió en lo más mínimo cuando Ken se levantó de nuevo. Sabía que el hombre sería más difícil que eso. De hecho, estaba contento de que vivir una vida cómoda con su esposa no afectara en absoluto el espíritu de lucha de Ken. Después de levantarse, Ken le hizo una seña para que se acercara nuevamente y Ryu no tuvo reparos en hacer precisamente eso. Avanzando rápidamente, Ryu le rompió el puño a Ken en la cabeza, pero este no retrocedió. En lugar de eso, agarró a Ryu por el interior de su guante para asegurarse de que tuviera agarre y lo hizo rodar hacia atrás. Ken los hizo rodar en reversa como una rueda antes de finalmente patear a Ryu y arrojarlo contra las escaleras de piedra, rompiéndolos con su cuerpo. Adoken, puño de oleada. La bola de Ki golpeó a Ryu y lo aplastó aún más contra las escaleras en el impacto, quemando también parte del frente de su gi y la piel de su pecho. Los ataques Adoken de Ken no fueron tan rápidos ni tan fuertes como los suyos, pero aún así fueron destructivos. ¿Tú te rindes? Ken le gritó a través del patio a Ryu, quien lentamente comenzaba a levantarse de los escombros que se habían formado en los escalones. Nadie volvería a utilizar los primeros cinco. Aún así, Ryu no respondió cuando se puso de pie nuevamente, y Ken disparó otro Adoken a través del campo, golpeándolo justo en el pecho, ¿qué tal ahora? Ser arrastrado hasta una posición reclinada en el agujero de las escaleras no era tan cómodo como parecía. Ryu sintió como si toda la estructura de sus costillas, podría haber sido arrancada de su espalda por el segundo Adoken de Ken y le resultó difícil incluso moverse de su lugar. Aún así, no estaba dispuesto a rendirse. Si Ken quería ganar tenía que detenerlo de verdad. ¿Qué testarudo? Dijo Ken mientras cargaba contra otro Adoken y lo dejaba volar, ¿puedo hacer esto hasta que te desmayes, sabes? Y para demostrar su punto siguió disparando. Cada explosión que aterrizó empujó a Ryu más hacia el agujero que fue tallado en las antiguas escaleras. La multitud se encogió y sintió que el suelo temblaba con cada uno de los que aterrizaban. ¿Es esto realmente lo que me va a vencer? Ryu pensó frenéticamente mientras sentía que su cuerpo comenzaba a apagarse. Sus brazos se volvieron más pesados y difíciles de mover y el conteo de golpes de la batalla comenzaba a alcanzarlo con el daño acumulado. Podía escuchar cada disparo que sentía golpeando contra él, podía escuchar la piedra y la tierra desmoronándose a su alrededor, podía escuchar el ruido de la multitud golpeando en sus oídos y luego todo comenzó a desvanecerse. Los sonidos cesaron, el dolor cesó a pesar de que el ataque de Ken aún no había cesado. Y Ryu comenzó a entrar en pánico mental. Estaba fuera de esto. ¿Detendrían la pelea? ¿Se acabó todo? No, no podía perder así. No solo le debía lo mejor a Ken, sino también a la gente que lo observaba. Tenía que demostrarse a sí mismo que era tan poderoso como todos pensaban desde el primer torneo, que su victoria sobre Sagat no fue una casualidad y que podía hacerlo sin el malvado Satsui no Adou. No podía perder todavía. No ahí. No cuando tenía tanto que demostrar. Eres más fuerte que él. ¿Por qué dejas que ese debilucho te supere? Pelear es lo que somos. Ahora levántate. La urgencia del impulso oscuro de ganar dentro de su cabeza llevó a Ryu básicamente a resucitar de entre los muertos, incluso cuando otro Adou Ken impactó contra él. Él simplemente gruñó y se encogió de hombros. Su gi blanco ahora hecho jirones colgaba de su cintura donde su cinturón lo había mantenido cerrado hasta entonces. Antes de que pudiera disparar más, aparentemente desapareció de la vista sin siquiera mover las piernas, como si se deslizara por el suelo. Ken vio sus movimientos y se quedó boquiabierto, esa técnica de velocidad, la he visto antes. De Akuma. El Asura Senku, Asura Flashing Ski. Fue lo que el más demonio que hombre usó para esquivar su ataque sorpresa y noquearlo desde su punto ciego en un movimiento fluido, ¿cómo aprendió a hacer eso? Te mostraré un Adoken real. Ryu dijo en un tono de voz sombrío y vil antes de mover sus brazos a su posición y cargar una intensa concentración de energía púrpura, más grande que el Adoken normal que normalmente creaba, muere en llamas. Había algo muy mal y Ken lo sabía. Los ojos de Ryu se habían vuelto de color rojo y había un aura de oscuridad a su alrededor, visiblemente de color rojo. No, esto se parecía demasiado a ese hombre, a Akuma. Un Ken tentativamente a la defensiva mantuvo un ojo cauteloso sobre Ryu mientras su poder parecía hacerse más y más fuerte. Los pedazos de piedra del campo de batalla comenzaron a levitar un poco del suelo debido a su mera presencia, oh, diablos, no puedo vencer eso directamente. Ni una posibilidad. Mechua Dokken, puño de oleada destructora. Una gigantesca y ondulante bola de ki púrpura fue disparada desde las manos de Ryu como una bala e incluso antes de que volara, Ken pudo sentir la pura intención asesina volando desde ella. No había ninguna posibilidad de que pudiera sobrevivir si lo golpeaba. Tienes que estar bromeando. Canalizando ki en sus piernas hasta el punto de que la parte inferior de sus pantalones se incendió, Ken concentró cada pedacito de poder que tenía con una sola intención detrás de él. Hombre, realmente espero que Eliza no esté viendo esto. Guren Senpukiaku, Crimson Lotus o Irlwind, patada. Fue una vista absolutamente impresionante. Girando como una hoja de sierra en llamas, Ken cortó el enorme Dokken de Ryu por la mitad con sus piernas. Las dos mitades divididas del horrible ataque continuaron volando hasta que llegaron a los grandes arcos al final de la arena que habían visto a luchadores como Ceylon salir del lugar por completo. Bueno, se convirtió en un montón de escombros que caían cuando las dos mitades segmentadas de Dokken los golpearon y los destruyeron. Cuando las cosas se volvieron reales y amenazantes, la gente comenzó a entrar en pánico y a despejar el camino en la dirección opuesta a donde se había producido la destrucción. Sabían que las personas en el torneo eran fuertes, pero aniquilar por completo una pieza clave de la arquitectura del templo hermosa, bien construida y duradera como esa era aterrador. Y Ken acababa de sobrevivir a algo así cortándolo por la mitad con sus patadas. Ken aterrizó en una parada giratoria y deslizante debido a sus patadas, pero a pesar de atravesar de la Dokken directamente hacia Ryu, el hombre mismo no estaba al otro lado de su propio proyectil definitivo. Pero sin previo aviso, Ryu apareció detrás de él en una rápida ráfaga con el brazo levantado para asestar un puñetazo mortal en la nuca de Ken. Sin embargo, se detuvo en seco y pareció luchar consigo mismo para poner fin a todo. No! Yo no soy ese tipo de persona. No mataré, especialmente a mi amigo más cercano. Acaba con él. Comienza el Shungo Kusatsu, asesinato instantáneo en el infierno. Está listo para matar. Demuestra nuestra fuerza quitándole la vida. Solo a los fuertes se les debe permitir vivir y nadie es más fuerte que nosotros. El grito ahogado de la multitud alertó a Ken de que Ryu le había dado la espalda y sin dudarlo debido a la aparente intención de su amigo de acabar con su vida, se movió para aprovecharse. Todavía era una pelea, y todavía podía ver el asesinato en los ojos de Ryu, Shinryuken, Divine Dragon Fist. Ken puso todo lo que tenía en un Shoryuken en llamas que succionó el cuerpo de Ryu en un vacío de fuego en espiral vertical que lo llevó más allá del puño de Ken y en el aire. Un Ryu en llamas cayó del aire y cayó al suelo en un montón, mirando al cielo con sus ojos marrones normales en lugar de los ojos rojos deformados que poseía bajo la influencia de su lado oscuro. Todavía estaba consciente, pero su cuerpo ya no respondía a nada, yo, perdí. Pensó para sí mismo mientras cerraba los ojos en serena contemplación. Bien. Esto simplemente demostró que el mal dentro de él no había sido reprimido como él quería todavía. Para demostrar que era el verdadero luchador que sabía que podía ser, simplemente no podía confiar en esa retorcida oleada de poder que surgía de su interior. Eso lo influyó para que hiciera cosas terribles. Estaba a punto de matar a Ken por el amor de Dios. Si no se hubiera detenido y hubiera seguido adelante, no sabía qué habría hecho después. Un Ken completamente exhausto se paró sobre él, mirando hacia abajo de manera escrutadora mientras intentaba localizar cualquier señal de un Ryu inestable, ¿eres tú ahí adentro, hermano? ¿Te saqué toda la locura? Por ahora de todos modos. Ryu respondió en un murmullo con un suspiro forzado. Hoy ganas. Habiendo tratado con un Ryu asesino en el pasado, Ken tuvo que admitir que el lavado de cerebro de Ryu bajo la influencia del Shicho Power de Bison no era nada comparado con Satsui no adoro Ryu. Simplemente no había comparación. Uno era simplemente más brutal e insensible que el Ryu normal, y el otro estaba sobrealimentado además de ser infinitamente más violento e indiferente ante la devastación que infligió. Nunca se encontró cara a cara con este poder cuando Ryu estaba atravesando su crisis de identidad años atrás, pero ahora podía ver por qué su mejor amigo había estado tan alarmado en ese momento. En dos ocasiones distintas podría haber acabado con la vida de Ken en situaciones consecutivas. Hombre, si aprendieras a aprovechar ese poder. No puedo. No lo necesito. Ryu espetó desde su lugar en el suelo, ¿no lo ves ahora? Si cedo ante ese poder, seré como él. Como Akuma. Estabas justo aquí. Viste exactamente lo que me hizo. Si había algo que a Ken no le gustaba escuchar de Ryu era que él se diera por vencido. Simplemente no encajaba con quien era el hombre. Tener miedo de sí mismo simplemente no estaba en la cuestión. Con un giro abyecto se alejó de Ryu mientras los médicos corrían hacia el campo para ayudar al excampeón caído, está bien. Bueno, hasta que aprendas cómo usarlo y ganar con él o suprimirlo y evitar enloquecer, puedes simplemente sigue perdiendo así cuando las peleas se vuelven demasiado difíciles. Dijo con desdén. No estaba dispuesto a ayudar a Ryu a organizar una fiesta de lástima por sí mismo. Estaban destinados a empujarse y llevarse unos a otros a nuevas alturas, no a permanecer confundidos unos con otros en los vertereros. Nadie se hizo más fuerte ni mejor como hombre de esa manera. Ganó hoy. Ryu perdió hoy. Se suponía que debía concentrarse en cómo arreglar lo que salió mal y aprender de ello para la próxima vez, no insistir en ello y perder los nervios. La última vez que Ryu hizo eso, su depresión duró más de un año. Lo que tengo que decir es una especie de sorpresa, Ken Masters ha derrotado y eliminado al último campeón del torneo mundial de guerreros. Ryu está fuera y Ken avanza a la ronda semifinal para enfrentarse al ganador del último partido del día. En un momento será Sasuke vs. Tal sim, pero no veo cómo pueden superar la increíble exhibición que acabamos de ver. XXX, edificio fighter stand-by, medic by de ninguna manera. ¿Está fuera? A Naruto le resultó difícil creerlo cuando le dieron los últimos toques a su yeso duro en el brazo izquierdo. Había logrado ver la batalla entre amigos y luchadores de la misma disciplina en el televisor que había en la sala y se sorprendió por lo que había visto, wow. Ryu realmente perdió después de todo eso. ¿Era ese el extraño poder de Adou del que Ryu le había hablado alguna vez? Definitivamente era una reminiscencia de la fuerza que Akuma usó para convertirlos en pulpa en el verano, pero no tan refinado, como si no tuviera experiencia sobre qué hacer para usar tanto ki oscuro. Sin embargo, estaba claro que se contuvo desde el final. Fue bueno que él también lo hiciera, porque por lo que parecía el primer golpe de lo que iba a hacer para poner fin a la pelea con Ken, lo habría lisiado o matado. Y hemos terminado. El médico que colocó el yeso sólido en el brazo de Naruto dijo, dándole unas cuantas palmaditas para asegurarse de que fuera tan denso y duro como había imaginado, eso debería mantener esa mano segura hasta que la articulación y los tendones de su las muñecas se reparan solas, al menos hasta que pelees de nuevo. Luego se levantó murmurando para sí mismo acerca de cómo su arduo trabajo iba a ser destruido dentro de las 24 horas posteriores a su finalización. Gracias. Naruto le dijo al médico que se marchaba, solo recibiendo un gruñido y un saludo a medias por encima del hombro del trabajador médico. Pero con la avalancha de lesiones que ese día le había traído a su trabajo, era comprensible que estuviera de mal humor. Este torneo estaba destrozando el anteriormente hermoso y elaborado patio del monasterio de artes marciales y ya había reducido una estructura muy grande fuera de él a pedazos de roca. Sin más motivos para sentarse solo en la habitación solitaria, caminó de regreso al lugar reservado para los competidores lesionados que necesitaban descanso, como Chun-Li y Kami. Los otros luchadores todavía estaban en las instalaciones haciendo lo suyo en otro lugar y Naruto no estaba dispuesto a andar buscándolos antes del último combate del día. Necesitaba llegar a Dalsimi la única vez que sabría con seguridad donde estaba el hombre sería durante su pelea con Sasuke. Necesitaba poder llegar allí rápidamente después de que concluyera el partido, por lo que necesitaba permanecer cerca del patio. Al entrar a la habitación encontró a Chun-Li despierta y sentada en su cama sin botas, con las colas de buey desatadas dejando su cabello suelto de forma natural, una venda envuelta alrededor de su frente y otra pegada a su mejilla cubriendo un profundo hematoma que él le había infligido. Los médicos claramente se habían asegurado de que pudiera estar lo más cómoda posible durante su tiempo de inactividad. Sus ojos se posaron en él y le regalaron una cálida sonrisa sin estar enojada por su derrota, ¿qué pasa hermanito? ¿viniste a ver cómo estoy? Acabo de ver a Ken derrotar a Ryu en alta definición. Comentó Naruto, sentándose en su cama junto a ella una vez que ella metió las piernas para darle espacio, así que eso me deja contra Sagat mañana y Ken contra Dal Shimo Sasuke. Pero eso no le importó demasiado cuando su mirada se dirigió a Kami nuevamente, ¿ya se despertó? No. Chun-Li dijo con el ceño fruncido, pero recibió una paliza bastante fuerte al final. Peor que cualquier otra persona que perdió en todo este asunto. Sin embargo, ella está consciente. Puedes verla responder a las cosas cuando la tocas, así que probablemente simplemente estoy exhausto. Luego empujó a Naruto fuera de la cama con uno de sus pies, ahora ve a ver el último partido. Estaré aquí en caso de que algo cambie. Cuando Chun-Li lo empujó con su pierna, casi lo patea directamente hacia la puerta, lo supiera o no, así que claramente estaba bien aparte de la paliza que él tuvo que darle para derrotarla, ¿estás seguro de que estás preparado para esto? Él. Sí, claro. No es como si pudiera dejarla en paz cuando ella no puede defenderse, ¿verdad? Ella dijo encogiéndose de hombros. Tienes que recordar que este torneo todavía está patrocinado por Shadaloo. Bison podría intentar cualquier cosa en cualquier lugar, y una serpiente como él iría primero tras el objetivo más suave que pudiera. Ella es la única de nosotros que se quedó abajo y afuera después de que ella perdió contra Sagat, y dudó que tener a su mano derecha apaleándola de golpes marque el límite de lo que quiere con nosotros. Está bien, sí. Buena idea. La enfermería estaba un poco remota. A pesar de que eran monjes de artes marciales y definitivamente intentarían detenerlo si intentaba secuestrar a Kami bajo su vigilancia, patrocinador o no, los médicos probablemente no podrían evitar que Bison lo hiciera o algo peor si intentaba irse con ella. Bueno, si necesitas ayuda rápidamente, simplemente arruina algo. Dijo Naruto, haciendo la señal de aprobación con los dedos, todos los demás por aquí lo están haciendo, ¿verdad? Intentó mantener el ánimo en alto, pero el día se estaba convirtiendo en un cúmulo y todavía no había sucedido nada. Mientras caminaba por el desgastado pasillo para regresar afuera, se llevó las manos detrás del cuello y entrecerró los ojos mientras pensaba. Todos los que sabían lo que pasaba con el torneo se habían convertido en un manojo de nervios y Bison ni siquiera había demostrado que estaba vivo para ellos todavía. Gile estaba perdiendo el sentido de sí mismo después de que su intento de venganza disminuyó en el primer asalto y se había ido a hacer lo que fuera que hiciera cuando reflexionara interiormente. Parecía un hombre conmocionado. Si bien no estaba directamente involucrado en todo, todavía estaba consciente de todo y Camille había roto el brazo a Blanca. Después se fue a los bosques alrededor del templo para descansar y curarse donde se sintiera cómodo. Eonda fue probablemente el mejor de todos ya que probablemente estaba comiendo para repostar después de su derrota. Ryu había perdido la compostura y había dejado salir su lado oscuró en medio de una pelea con su mejor amigo y casi mata al hombre antes de reprimirlo en el último momento. Resultó en una derrota bastante contundente a manos de dicho mejor amigo y ahora estaba claramente confundido sobre lo que casi lo había superado. Ken probablemente estaba desconcertado por lo que acababa de tener que soportar y probablemente también se preguntaba si realmente merecía estar tan lejos en el torneo ya que Ryu lo tenía muerto y simplemente se retractó de terminarlo. Eso tenía que estar dominando sus pensamientos en lugar de algo sobre un megalómano genocida que para todos los efectos parecía no ser más que una sombra que se cernía sobre toda la competencia. Chun-Li todavía estaba descansando y recuperándose de su derrota ante Naruto y parecía estar un poco ansiosa y loca mientras esperaba que la verdadera razón de su presencia estallara. Quería llegar al fondo de esto y cortarle la cabeza a Visón de la peor manera. Solo necesitaba una excusa y un objetivo. Kami recibió todo tipo de palizas a través de los métodos brutales de Sagat en su enfrentamiento de cuartos de final y todavía no había mostrado signos de conciencia desde entonces. Aparte de eso aparentemente había perdido el control de sus propias acciones físicas en dos ocasiones distintas cuando incapacitó tanto a Blanca como a Naruto en un estado de distracción. Este lugar se estaba convirtiendo en un polvorín y Naruto tuvo que preguntarse cuántos de ellos lo sabían y cuánto de eso estaba en sus cabezas. La anticipación de lo que iba a ser de ellos después de caminar hacia la telaraña parecía estar destrozándolos a todos por dentro y ni siquiera pasaba nada. Con un gruñido irritable abrió de una patada las puertas del edificio del templo y salió en medio de la multitud que lo vitoreaba cuando el último partido del día estaba a punto de comenzar. XXX Patio del templo Dalsim contra Sasuke los dos últimos luchadores del día estaban uno frente al otro mientras el sol casi poniente bañaba de naranja todo el terreno del templo como si todo estuviera en llamas. Ni el hombre ni el adolescente dijeron una palabra al otro mientras Dalsim tenía los ojos completamente cerrados. Aunque su rostro no lo mostraba Sasuke estaba un poco desanimado porque Dalsim ya parecía saber acerca de las posibilidades de quedar atrapado en un genjutsu. De alguna manera tenía que ser consciente del peligro del contacto visual. Eso no le sentó nada bien. Es el final del primer día. Sasuke uchiha vs. Dalsim pelea. Sasuke rápidamente juntó sus manos para comenzar a formar sellos manuales pero mientras lo hacía Dalsim lanzó un puñetazo. No cualquier golpe ya que cualquier ataque cuerpo a cuerpo normal nunca habría alcanzado esa distancia. Sin embargo el golpe de Dalsim si lo hizo ya que todo su brazo se estiró como goma y voló hacia la cara de Sasuke. Falló cuando Sasuke inclinó su cabeza fuera del camino pero cuando el brazo se retrajo la mano lo agarró por el hombro y lo jaló boca abajo a lo largo del suelo hasta que Dalsim finalmente lo soltó. Bueno alguien pensó que eran un poco rudos ¿no? Un Sasuke enojado miró hacia arriba y se abalanzó hacia adelante para darle un golpe con la mano del cuchillo a la garganta de Dalsim solo para que él se teletransportara fuera del camino. Confundido Sasuke miró a su alrededor para ver a dónde había llegado y lo vio reapareciendo por el rabillo del ojo en el aire y lanzando ambos brazos hacia él en otro golpe elástico y a distancia. Esta vez no se arriesgó a buscar ataques estrechos para prepararse para los contraataques. Se apartó del camino y se aseguró de que no hubiera nada que pudiera dañarlo. Él puede evitar que me acerque y aún puede luchar contra mí como si estuviera a mi lado. Sasuke siempre había odiado pelear con personas que eran más altas que él pero esto era algo completamente diferente. Dalsim aterrizó en el suelo con gracia con las palmas juntas mientras inhalaba profundamente y escupía una pequeña bola de fuego en dirección a Sasuke Yogafire. El joven rápidamente evitó la pequeña bola de fuego pero cuando sus ojos se volvieron hacia Dalsim captó los últimos restos de la presencia del hombre antes de teletransportarse nuevamente Yoga Teleport. Una vez más una extremidad elástica pasó volando por la cabeza de Sasuke desde otra área justo fuera de su campo de visión original. Esta vez se trataba de un pie y una pierna que sobresalían con la velocidad de una jabalina intentando arrancarle la cabeza. Soltó una ráfaga de shuriken para cortar bien esa pierna que era un fideo pero Dalsim volvió a su longitud normal casi instantáneamente lo que lo obligó a desperdiciar el armamento. Basta ya de esta porquería. Sasuke decidió acercarse lo suficiente como para hacer que ese exasperante hombre lastimara de una forma u otra. Quería respuestas de él y estaba bastante seguro de que primero tendría que sacarle lo que quería de Dalsim. Por el momento parecía muy lejos de eso. Una carrera directa era peligrosa pero tenía la medicina para eso. Se formó un rayo en su mano derecha antes de que lo agitara formando un arco Chidori Senbon mil pájaros Senbon. Innumerables agujas de electricidad bailaron desde las yemas de los dedos de Sasuke y atravesaron el campo de batalla como gotas de lluvia horizontales. No es que Sasuke estuviera sorprendido por lo que ocurrió pero Dalsim simplemente se teletransportó fuera del camino una vez más. Muy bien eso era lo esperado. Molesto pero esperado. Sasuke inmediatamente se giró y corrió en la dirección en la que habría intentado aterrizar si se le hubiera presentado la misma habilidad. Se giró hacia su propio punto ciego en el lado débil de su brazo. Y allí estaba Dalsim disparándole de nuevo un puño bajo como un arriete elástico. Sasuke lo vio y pasó corriendo junto a él Chidori todavía en la mano vence la retracción vence la retracción vence la retracción. Él fue rápido. Más rápido que cualquier persona a la que se había enfrentado en realidad pero todavía no era tan rápido. Y antes de que pudiera llegar hasta Dalsim y atravesarlo con él el brazo de Dalsim regresó. Aún así la oportunidad de atravesarlo estaba presente. Hasta que en el último segundo Dalsim se balanceó sobre una pierna y se estiró justo fuera del alcance de Sasuke. No podía creerlo pero la espinilla que recibió en la cara inmediatamente después lo devolvió a su ataque fallido muy rápidamente. Rodando por su caída Sasuke se puso de pie de un salto y volvió al ataque Katon Ousenka no Jutsu Liberación de fuego Phoenix Flower Jutsu Varias bolas de fuego pequeñas y veloces volaron desde la boca de Sasuke hacia Dalsim. Más rápidos y más numerosos que los del líder espiritual indio pero eso le dio a Sasuke alguna satisfacción al mostrarle al hombre como se suponía que se debía realizar un ataque de fuego. No, no mientras ninguno de ellos lo golpeara. Pero en realidad dos lo rozaron. Dalsim intencionalmente saltó en el aire y voló hacia Sasuke como un misil girando y dirigiendo con su cabeza Mama Yoga. Se lanzó directamente a través de las bolas de fuego más pequeñas y no mostró ninguna quemadura ni ningún daño real. Este hombre estaba restando importancia a muchas de sus técnicas. Sasuke podía sentir la marca de enojo en su cuello arder pero lo mantuvo bajo control. No, no sería bueno usar el sello maldito aquí. Ahora no. Tenía todo lo que necesitaba para ganar sin renunciar a su carta de triunfo. Solo necesitaba tiempo para pensar. Afortunadamente, Dalsim continuó avanzando en espiral hasta aterrizar de pie. Este fue tiempo más que suficiente para que Sasuke igualara el marcador, por así decirlo. Yakurenko. Con un estallido de velocidad, Sasuke estaba justo frente a Dalsim, lanzando golpes rápidos a la cara y el cuerpo de Dalsim con un estilo de entrega Mantis Kung Fu. Su método de uso de la técnica era diferente del lugar donde la había aprendido, pero estaba ajustado para su propio uso. Con una sólida patada en la cabeza, Sasuke envió a Dalsim lejos con fuerza. Sin embargo, el hombre procedió a levantarse inmediatamente después. ¿Quién hubiera pensado que un practicante de yoga sería tan difícil en combate? Tu estilo de lucha es extraño. Dalsim dijo mientras retomaba su extraña postura de preparación. No parece estar basado en nada en particular, pero parece incluir docenas, si no cientos, de formas. Te extiendes demasiado. Tu enfoque está sesgado. Te mostraré cuán sesgado está mi enfoque tú. La exaltada respuesta de Sasuke fue interrumpida cuando Dalsim se sentó en el aire en su postura meditativa, un precursor de algo que Sasuke ya había visto una y otra vez en esta batalla. Y una vez más, Dalsim desapareció en el aire. Otra vez esa maldita técnica. Pero para gran suerte de Sasuke, esta vez reapareció justo enfrente de él, moviendo su puño hacia abajo en un movimiento parecido a un matillo que Sasuke bloqueó por encima, hundiendo simultáneamente un poderoso puño en el demacrado vientre de su oponente. Por la molestia de asestar su golpe, Sasuke fue recompensado con una cara llena de llamas que brotaron de la boca de Dalsim. Fue un baño de fuego momentáneo para Sasuke antes de retirarse y lanzarse tan lejos de la línea de llamas como pudo. Con un gruñido, se arrancó la camisa negra en llamas e hizo una mueca ante las ligeras quemaduras en su rostro. Sin embargo, sus manos se habían llevado la peor parte del fuego y se notaba en la piel roja y ambollada de sus heridas. Quemarse duele. ¿Era eso lo que le había estado haciendo a la gente durante todos estos años? Por favor, ríndete. Sasuke miró hacia arriba y vio a Dalsim flotando en el aire en una posición meditativa sentada, renunciar. Sasuke repitió como un loro con una burla, ¿estás loco? Un poco de spray de fuego y ¿crees que me has derrotado así? He estado jugando con fuego desde que tenía siete años. Este no es el es la primera vez que me quemo. Era simplemente la primera vez que sucedía tan mal. Desprecio pelear y dañar a los demás, así que prefiero no hacerlo. Dalsim continuó diciendo mientras permanecía flotando en el aire. Pero ganar este torneo proporcionará a la aldea que juré proteger las cosas que necesita y no perderé. Eso es lamentable. Dijo Sasuke mientras miraba a su enemigo en el aire, porque cuando se trata de cosas como esta, las personas que las disfrutan al menos un poco siempre lo harán mejor que las personas que las odian. No me importa pelear en absoluto. Es que debe hacer el linaje Uchiha. Con un suspiro de resignación, Dalsim simplemente decidió teletransportarse nuevamente. Los ojos de Sasuke podían seguir cualquier movimiento regular que hacía y el cuerpo de Sasuke era más rápido que el suyo por un margen significativo, por lo que teletransportarse era la única forma confiable en la que podía obtener algún tipo de ventaja posicional sobre su joven adversario. Esta vez tuvo una suerte increíble y reapareció detrás de Sasuke mientras el ex ninja miraba a su alrededor en todas las direcciones en las que imaginaba que aparecería Dalsim. Este era el momento de un ataque que terminaría la pelea sin dañarlo más de lo necesario. Ven conmigo mi amigo. Se dijo principalmente a sí mismo antes de estirar los brazos y agarrar los hombros de Sasuke, Yoga Shangri-La. Se empujó hacia abajo verticalmente con la parte superior de su cabeza como una púa para caer sobre la cabeza de Sasuke si no hubiera mirado hacia arriba en el último momento con las mejillas hinchadas y una mirada victoriosa en sus ojos. Katon. Gouryuka no Jutsu Liberación de fuego Gran Jutsu de fuego del dragón. Una gran cabeza de dragón en llamas salió volando de la boca de Sasuke y se elevó hacia Dalsim quemando la longitud de sus brazos que para entonces lo habían soltado y poco después todo su cuerpo quedó cubierto por la creciente bola de fuego. El Jutsu de alta temperatura continuó elevándose en el aire dejando un rastro de humo negro y caliente detrás de él como un motor defectuoso hasta que estalló en lo alto del cielo cubriendo el aire sobre el templo con nubes oscuras que pusieron un atardecer temprano en las festividades del día. Pero a Sasuke no le importaba esto. Ese Jutsu debería haber incinerado a Dalsim. Había sido un golpe directo había marcado perfectamente. No podría haber apuntado mejor si hubiera estado disparando a un muñeco estacionario. Pero no solo su cuerpo seguía completamente intacto sino que no parecía deteriorado. Las desagradables quemaduras que cubrían todo su cuerpo visible deberían haber sido vistas como regalos de arriba en comparación con lo que debería haber sucedido. Esa era la técnica de fuego más fuerte de Sasuke. ¿Cómo? Dalsim dijo con la voz cargada de dolor mientras yacía temblando de profunda incomodidad en el suelo. Te respaldaba. No había manera de que supieras que iba a venir. Necesitas usar tus manos para preparar tus ataques espirituales. Mis ojos ven cosas que nadie más puede ver. Dijo Sasuke llamando la atención sobre sus ojos rojos Sharingan cuando te teletransportas dejas una onda de tu energía detrás. Lo mismo sucede en el área exacta en la que planeas reaparecer. Lo vi antes de que llegaras a ese lugar antes. Tu última maniobra de flanqueo y te mantuve de espaldas para poder preparar mis sellos manuales sin que me vieras hacerlo. No había planeado que Dalsim lo agarrara y tratara de comprimir su columna y aplastarle el cráneo para su siguiente movimiento pero al final todo salió bien y lo hizo parecer un genio. Considerándolo todo no podría haber funcionado mucho mejor para el escenario en el que lo habían colocado. Aún así había obtenido la victoria que quería. Ahora podía conseguir algo más que buscaba del misterioso místico indio. Es decir de su extraña variedad de habilidades. Y uno en particular más que los demás. Mi turno para las preguntas. Dijo Sasuke plantando un pie en el pecho de Dalsim y formando un Chidori en su mano derecha en caso de que fuera necesario para persuadirlo. Oye aún no habían cancelado el partido así que no era ilegal deberías estar muerto. ¿Cómo sobreviviste? Encogiéndose al tocar sus quemaduras a pesar de que eran leves Dals Encogiéndose al tocar sus quemaduras a pesar de que eran leves Dalsim no vio ninguna razón para ocultar su habilidad. Es una bendición del dios del fuego al que adoro Agui. Un regalo por mi diligente cumplimiento de mi entrenamiento espiritual. ¿Qué te importa? Preguntó sin obtener respuesta al principio y logrando que entrecerrara los ojos hacia Sasuke pero esa no es la verdadera pregunta que deseas hacerme. Lo siento niña pero no tengo manera de devolverte a tu dimensión con mi habilidades de teletransportación. Solo está destinado a llevarme a través del plano astral a un lugar determinado en este reino. Probablemente miró dentro de su mente para descubrir lo que realmente deseaba antes de que Sasuke pudiera decirlo. Bueno ¿Fue así? Entonces no fue de utilidad para Sasuke a partir de ese momento H.M. Entonces lo siento por hacerte perder el tiempo. Buen partido. Dijo partiendo de ese punto ya que no necesitaba nada más de él en ese momento. En ese momento Sasuke necesitaba ir a buscar un maldito ungüento para sus quemaduras y esperar que ninguna de ellas fuera tan grave. El ganador del último partido de la ronda de cuartos de final en un ardiente duelo de fuego contra fuego Sasuke Uchiha avanza a las semifinales el segundo día para enfrentarse a otro competidor iniciador de fuego en King Masters. No mucho después de que se hizo el anuncio la vista hacia el cielo de Dalsim se llenó con la visión de Naruto mirándolo un poco preocupado por su condición ¿Estás bien? Sasuke teme como te asó. Conocía la sensación pero la bola de fuego con la que Sasuke golpeó a Dalsim fue mucho peor. Puedo asegurarles que estaré bien. Dalsim dijo para calmarlo a él y sus preocupaciones el fuego no es algo que pueda dañarme tan fácilmente. Eso hace que sea aún más impresionante que el chico Sasuke haya podido derrotarme con él. Probablemente habría matado a otro si lo hubiera golpeado. La forma casual en que dijo tal cosa como si no fuera gran cosa que su vida estuviera en peligro simplemente reafirmó la creencia de Naruto de que Dalsim era un tipo extraño. Si estaba seguro de eso era hora de abordar la verdadera razón por la que Naruto había corrido hacia él después de haber sido derrotado en su partido. Dejando a un lado la preocupación por la salud del hombre Naruto tenía una profunda necesidad de ir al grano. Está bien bueno vine a hablar contigo porque creo que estoy listo. Estoy listo para lo que sea que tengas que hacer. Hazme bien otra vez. Cualquier apariencia de dolor que fluyera a través del sistema de Dalsim se detuvo ante eso y miró a Naruto con una mirada severa e inquebrantable. Su cuerpo herido ahora era secundario en importancia y estás seguro de esto? No puedo sentir tan profundamente tus emociones. Es algo que solo tú puedes confirmar. Y confirme que lo hizo. Estoy listo. No había más tiempo que perder. Naruto no había recibido noticias del Kyuubi dentro de él, no había sentido ni un poco de su chakra incluso cuando había estado en una situación desesperada desde que cayó por las heridas a manos de Akuma a principios de junio. Habían pasado seis meses desde entonces, no quiero sonar como si tuviera prisa ni nada por el estilo, pero ¿cuándo será lo más pronto que podamos? Esta noche. Dalsim dijo, levantándose lentamente del suelo antes de que el personal médico pudiera llegar hasta él, dame algo de tiempo para descansar y sanar. Necesito recuperar mi energía antes de que podamos comenzar el proceso. ¿Es eso suficiente para ti? Entonces, ¿más tarde esa noche? ¿Tan pronto? Lo esperaba como muy pronto después del torneo, no dentro de unas pocas horas. Por abrumador que fuera el momento, no había posibilidad de que la oferta fuera rechazada. No con la situación actual que nos ocupa. Sin duda, sería muy bienvenida una mayor potencia de fuego de la variedad Biju. Es perfecto. Dijo Naruto con una sonrisa mientras caminaba con Dalsim para recibir la atención médica. Los dos necesitaban discutir dónde iba a suceder, cuándo iba a suceder y si Dalsim necesitaba algo más de Naruto. Las cosas finalmente estaban mejorando. Las nupes oscuras sobre el templo no parecían ser nada aprensivas. Después de todo, Sasuke había sido quien los había hecho, no la naturaleza. No era como si fuera una señal desde arriba de que todo se iba a ir al carajo en cuestión de horas, ¿verdad? Después de todo, ¿qué podría ser lo más peligroso del estado mental de Naruto si el Kyuubi estuviera caído? lo más peligroso. Entonces,